En San Mames, partido de la quinta jornada de la Liga BBVA, el Real Madrid que visitaba un estadio donde en las dos campañas anteriores no había ganado. De hecho, no sabía lo que era ganar al Athletic Club desde que se cambiase de casa. Y empezó a fraguar su victoria en esta acción desafortunada del conjunto local, del conjunto de Ernesto Valverde, en un error grosero por parte del conjunto vasco, tras ese fallo por parte de Miquel San José, tras recibir de Gorka y Reizot, que aprovechaba para inaugurar la cuenta goleadora del partido Karim Benzema. A lo largo de los primeros 45 minutos, el Real Madrid dispuso de muchas ocasiones para poder aumentar la cuenta goleadora. Ahí veíamos una de Cristiano Ronaldo. Esta iba a ser clarísima para Mateo Kovacic. En ese remate a la media vuelta que obligaba a intervenir de nuevo al guardameta del Athletic. Mateo Kovacic, titular en el día de hoy en el centro del campo, junto a Toni Kroos y junto a su compatriota Luka Modric. Un Athletic que no tuvo demasiada llegada en el primer periodo. Esta fue la más clara para el cuadro de Ernesto Valverde con este testarazo de Aritz Adorez, que obligaba a intervenir a Keylor Navas. Ya en el segundo periodo, el partido cambió un poquito, pero el Real Madrid todavía ahí intentaba aumentar la renta. Era de nuevo Mateo Kovacic el que con este disparo ponía a prueba al, bueno, de Gorka y Reizot. El Athletic en la segunda parte, tras el paso por Vestuarios, fue un equipo diferente y acabó logrando el empate a uno. Con ese centro, con esa asistencia de Susa Eta, con ese testarazo del joven Sabin Merino, en el minuto 68 conseguía subir el 1-1 al marcador. Pero la reacción del Madrid no tardó en llegar. Dos minutos más tarde, asistencia de Isco Alarcón para que Karim Benzema volviese a notar. Doblete para el delantero francés, para el Internacional Galo en el minuto 70, para volver a poner por delante al Real Madrid en el marcador. En la recta final del partido, el Athletic que se volcó buscando el segundo, el del empate. Y esta gran oportunidad de Aduriz se volvió a topar con una buena intervención por parte de Keylor Navas, del guardameta costarricense, que todavía no había encajado ningún gol en la liga. Eso sí, se marchó de San Amés, habiendo encajado el primero de la temporada. Un Athletic que vendió cara a su derrota y que en este testarazo de Aritz Aduriz tuvo de nuevo el empate. Ya en la recta final del partido, de nuevo interviniendo Keylor Navas, protagonista. El guardameta titular a día de hoy del Real Madrid con la confianza total por parte de Rafa Benítez. Al final del partido se impuso el Real Madrid 1-2 en San Amés. Un Real Madrid que gana por primera vez en su historia en este estadio. Y un Real Madrid que con estos tres puntos se acaba colocando como líder de la liga BBVA. Un Real Madrid que con otros tres puntos se acaba colocando en un restaurante.